Un choque entre una patrulla de la Guardia Nacional y un vehículo a veo se registró la noche de este miércoles en el cruce de la avenida Arboledas con Boulevard Lázaro Cárdenas en las inmediaciones de la plaza comercial Soriana Jacarandas. Dos mujeres que viajaban en el vehículo compacto fueron atendidas en el lugar por paramédicos de protección civil. Hasta el momento se desconoce si hubo algún elemento de la Guardia Nacional lesionado. La unidad quedó dañada de la parte frontal sobre el camellón central y a un costado del semáforo. Elementos de tránsito municipal acudieron al lugar y quedaron a cargo del asunto para iniciar con las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.